Nehemiah capítulo 4 verso 16, 4, 16 Quiero leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra Y la otra mitad tenía las lanzas, el escudo, los arcos, la coraza Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá Los que edificaban el muro, los que acarraban, los que cargaban Con una mano trabajaban en la obra y la otra tenían la espada Quiero que me ayude a orar Por este precioso aniversario Que Dios les está permitiendo vivir Padre en el nombre de Jesús Señor gracias por este último día Yo te pido que bendigas a cada sacerdote que ha venido aquí A cada hermano, a cada ministro de tu palabra Señor bendigo a mi hermano músico Señor a mi hermano que está en las cámaras Y a todos los que han llegado aquí Que tu bendición sea especial En el nombre de Jesús Denle la mano al que está al lado suyo Dígale pásame un ladrillo Dígale pásame un ladrillo Puede tomar asiento Voy a predicar de una manera que No lo he hecho así nomás Ayer predicó un tema que Que me lo dio Dios aquí Y yo quiero predicar el tema Pásame un ladrillo Pero juntos Lo haremos mejor Dile Dile que está al lado tuyo Pero juntos Lo haremos mejor O sea el tema es Pásame un ladrillo Pero juntos Lo haremos mejor Amén Quien sabe de construcciones aquí Parece que fuera fácil Pegar un ladrillo No Tiene que tener una medida Si lo pego yo Primero plomear no se Hasta la mezcla Tiene que tener una medida Amén Pero el que está pegando los bloques Necesita a alguien que le pase que Y juntos Dile que está al lado suyo Juntos lo hacemos mejor Hay una historia muy tremenda aquí No voy a predicar mucho Porque huelo a seco de pollo Pero Se emocionaron Quiero que leas conmigo unos versículos Del capítulo 1 Verso 2 de Neemías Vino Ananí Uno de mis hermanos Con algunos varones de Judá Y le pregunté por los judíos Que habían escapado Y que habían quedado de la cautividad Por Jerusalén Y me dijeron El remanente Los que quedaron De la cautividad Allí en la provincia Están en gran mal Afrenta Y el muro de Jerusalén Derribado Y sus puertas Quemada A fuego Neemías es Capturado y sacado Al reino de Persia Y él estaba muy bien De repente lo van a visitar unos hermanos Con el semblante Decaído Y le pregunta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mis hermanos? Le dice Los que quedaron del cautiverio Una cosa es Ir al desierto Otra cosa es Estar en cautiverio Estar en el desierto Prueba tu corazón Pero estar en cautiverio Es matarte Me imagino yo Que se pusieron A llorar todos El remanente Los que quedaron De la cautividad En la provincia Están en gran mal En afrenta El muro de Jerusalén Derribado Y sus puertas Quemadas O sea No hay nadie Yo pregunto ¿No habían judíos Ricos en ese tiempo? Y si había Nadie quería restaurar Jerusalén Y Israel Hoy en día Mucha gente Solo quiere predicar O cantar Pero pocos Quieren edificar Un pastor Tiene que tener cuidado Cuando invita A un predicador A una iglesia Porque solo Otro pastor Conoce el precio Que se paga Para levantar Una obra Aquí cumplen Nueve años Pero no solo Es nueve años Aquí el pastor Tiene que haber sido Criticado Vejado Murmurado Su familia Trapeado Por toda Pico asado Pero decidió Venir a edificar Unos muros Que estaban Arruinados Hoy se ve hermoso Esto pero esto Tiene que haber sido Terrible De hecho Terminé la campaña Y me decían Pastor muerto Por aquí Muerto por allá Asaltando una iglesia Pero nadie se atreve A levantar Los muros Es fácil Llegar a un lugar Y pedirle A un pastor Oiga Hágame una agenda Para predicar No se debe De poner un predicador Así Porque Para levantar Una obra ¿Cuánto tiene Que poner Un pastor Hermano? Todo derribado Dice el verso 4 Cuando oí Estas palabras Me senté Lloré Ese duelo Por algunos días Ayuné Oré Delante De Dios De los cielos Hermano Ninguna obra Se hace Con la boca Ni yo soy pastor Porque yo digo Que soy pastor El hombre Que quiere edificar Los muros Para ver Nueve años De victoria Tiene que estar De rodillas Delante Del rostro De él Cuánto Alaba a Dios En la hora De hoy Dile Pásame un ladrillo No critiques Al pastor Un ladrillo Le pasé Un ladrillo Le pasé La verdad Que a mí Solo me cae bien El pastor La pastora No me cae bien Es muy brava La pastora No No me inspira La pastora No me inspira Estás endemoniada Pues Si solo te inspira El pastor Estás endemoniada Y Satanás siempre Quiere destruir Las iglesias El pueblo de Dios Pero son pocos Los que toman La decisión De ir a poner Un ladrillo Para que no se le dañe La comida Y dije Te ruego Jehová Dios de los cielos Fuerte y grande Y temible Que guardes El pacto Y la misericordia A los que aman Y guardes El mandamiento Esté ahora Atento a tu oído Abierto tus ojos Para oír la oración De tu siervo Que hago ahora Delante de ti De noche Por los hijos de Israel Tu siervo Confieso los pecados De los hijos de Israel Que hemos cometido Contra ti Si yo Y la casa de mi padre Hemos pecado Oiga Le van a decir Que hay un problema En Jerusalén Y el dice Yo también soy parte De ese problema Esto pasa Porque yo también He pecado Pero si el no Estaba en Jerusalén Esto es importante Que cuando una iglesia Se va a levantar Todos tienen que estar unidos Si falla uno Pásame un ladrillo Dile Pásame un ladrillo Si falla uno Dile Fallamos todos Porque somos una familia Si o no Si o no Dale un abrazo Que tal Tú llenes Mi familia Dile Ya no me debes Nada Cógete esa falda Que no me la devuelta Desde el año pasado No puede ser posible Que si yo veo al pastor ¿Cuál es tu nombre? Yo veo que de repente Cae O tiene una falla Estoy que lo critico Yo estuve en el cuerpo Infantería de Marina Y a mí me pusieron Un body al lado Cuando trotábamos Tenía que cogerlos Y se caía Y hacía andar a borracho Era mi obligación Neemías se mete En el problema Y le dice a Dios Señor Hemos pecado El pueblo Yo también he pecado Imagínense Que oración Este hombre Es un hombre espiritual Porque hay gente Que cree que El Espíritu Santo Es solo para danzar El Espíritu Santo También es para que Ores o cierres la boca La gente cree Que el Espíritu Santo Es cuando danza ¿No? El Espíritu Santo Viene para que Interceras por tu hermano Te va a pasar un ladrillo Dile Cuando me veas mal Dile Cuando me veas mal No me critiques No me critiques Ora por mi Ora para que me levante No me critiques Pásame un ladrillo Usted ha visto Por las redes sociales Que hay gente Que le encanta Lanzar puntas O criticar Aquí podemos tomar Bueno Iba a ir a Jerusalén Donde no había Nada Es fácil Alabarlo a Dios Y levantar una obra Cuando ya está hecha la obra Pero ir a un lugar Donde están Hogares destruidos Gente en droga Muchachos matándose Entonces Alguien tiene que unirse A esa visión Que Dios le está entregando A ese hombre Alguien tiene que venir Con la pala Aquí se canta Lo que el Espíritu dice Lo que el Espíritu diga Eso hablaré Usted va a ver Que siempre son las mismas Que cocinan Usted va a ver Que los mismos Son los que cargan Las sillas Gracias a Dios Yo aquí no conozco A nadie Solo hubo hermanos Que me trajeron La moto Como vamos a llegar rápido Me dijo Y volamos Nunca había intercedido Tanto Hasta hoy día Ores por Timaru En la madrugada Hay gente hermano Que nunca colabora En nada Por lo suerte Pásame un ladrillo Pero juntos Lo haremos mejor Es importante hermano Que cada uno de nosotros Venga a la iglesia Pero participe No solo de la canasta De la iglesia No solo de la comida Porque si usted le dice Yo estoy seguro Estoy seguro que preguntaron Va a haber comida La plena Dígame si va a haber Para que arma hasta el último Y si usted es nuevo Se ponga bravo Yo estoy hablando Como este hombre Ve que su gente Está mal Y se para delante de Dios E intercede Porque de repente Alguien en la iglesia Puede estar mal No tiene la fuerza Para orar No tiene la fuerza Para ayunar Pero tú eres parte De ese hermano Y uno de tus ladrillos Es que te pongas Delante de Dios Con una brecha Para que el que no tenga La fuerza De levantarse a orar Alguien levanta Las manos del pastor No me está escuchando Alguien tiene que levantarse Y decir Aquí vamos a pelear Todos Aquí no vamos Ni yo pongo el ladrillo Yo pongo la pala Yo pongo El cemento Yo pongo la arena Yo pongo la pintura Pero unidos Podemos hacerlo mejor Pero yo Si puedo avanzar Porque yo estoy seguro Voy a pasar un ladrillo Pero no se va a poner mal No se va a poner mal Le quedan viendo Los zapatos al pastor Ahí va mi diezmo Ahí va mi diezmo Hay gente que los fiscaliza Todos los fiscalizan A los pastores Así no me inviten más Así usted le diga Al pastor No lo inviten más No me importa Todos lo andan cuestionando A los pastores Hablo de los demonios Yo digo un momento Pastor Que yo hasta escondía Las cosas Porque como Satanás Perjuicia a los hermanos Tratando de mirar Que si un pastor Prospera No Le quiero enseñar algo El primero que tiene Que prosperar En una obra Es el pastor La Biblia dice Que la unción No entraba en la mano En el cuerpo Venía por la cabeza Primero Y cuando la unción Está en la cabeza Escúchame Si Dios prospera El pastor Este pueblo Va a ser prosperado Si Dios le da carro Al pastor La iglesia Va a tener carro ¿Sabe por qué? Porque cuando hay gracia Delante de Dios Es un hombre Esa gracia Se derrama Esa gracia Se dio Cierto En la presencia De Dios Oye Pasa por un ladrillo Que unido Lo haremos mejor Álceme la mano Alguien que ha pegado Por lo menos Un clavo Un clavo Ya Porque hay gente Que no hace nada Hay gente Que se hace inútil Hasta un clavo Tiene que mandar A pedir Que se lo pongan Hay mujeres Que cocinan 20 años El mismo plato De comida Seco el pollo Seco el carne Seco el gallina Seco el camarón Todo es seco Y Neemías Decide ir para allá Hermano Y dice que cuando llega Ve como el pueblo Está en oprobio Comienza a recorrer En la noche Sigilosamente A preguntar Que pasó Es que destruyeron Satanás Hizo escarnios De nuestros hermanos Y fuimos a ver Otros judíos Usted puede leerlo Fuimos a ver Otros judíos Que tenían dinero Pero ellos No quisieron venir Hermano Hay gente Que Dios tiene Oiga Me impactó Lo que dijo Una pastora Allá en la campaña La gente Viene a la iglesia Con los monedas Pero con los billetes Va al McDonald Y sabe Yo no predico De dinero No No es No es como mi estilo Pero le quiero decir algo Usted puede ayunar Puede hablar en lengua Puede saltar Puede vigilar Pero si usted no diema Usted nunca va a ver La prosperidad en Dios El año pasado Yo tengo Creo que Ronald Conoce mi casa Frente a la iglesia Y me quiero cambiar Y estoy dando Una campaña Le digo Señor Necesito cambiarme Tengo 20 años Como pastor Cerca de la iglesia El pueblo es un poquito grande Pasamos de 300 hermanos Y Le digo Señor Los hermanos a veces No entienden Que un pastor El pastor No lo dejan descansar Y le digo hermano No me llamen en la madrugada Porque la última vez Yo no sé ni lo que dije Me llamaron a las 3 de la mañana Y la hermana Al 7 de la mañana Un abrazo Y me dice Pastor gracias ¿Qué pasó? Lo metí preso ¿A quién lo metí? Usted me dijo Pues yo Yo le dije Que mi esposo Me estaba pegando Y mételo preso Un mes El hermano Ya no me llaman En la madrugada Los hermanos Le digo Señor Quiero cambiarme 20 años Yo no te he dicho nada Pero necesito 58 mil dólares Para cambiar El hermano me dijo Eso le alcanza Para una loza La mitad De lo que usted quiera hacer ¿Cuánto necesito? Necesito por lo menos 150 mil dólares Pero todos los meses Yo diezmo De todo lo que Jehová me da Y han habido años Que yo diezmo El 20% No el 10% Y en el transcurso del año Que pasó Comencé a hacer la casa Iba por los 120 mil Y no terminaba No me pregunte De dónde salía Pero cada vez Que iba a entregar Algo de diezmo Dios le ponía A alguien Y en medio de eso Me regalan Una For Explorer Que vale 74 mil dólares Que hay unos hermanos Que me han visto por allá Y todo eso A veces Satanás lo critica Porque pueden ver Prosperar Alguien que vende droga Pero no puede ver Prosperar A un hombre Que está restaurando Los muros En Pico Asá Y nadie Quería hacer nada De los judíos Que fueron a ver Que tenían Hay gente Que no puede Poner para la obra Le duele Pero cuando tomaba Hasta la cédula La dejaba empeñada Toma otra java Si o no Si o no Y no habló de hombres También había mujeres Que tomaban Aquí no ¿Cuántas mujeres También bebían Un poquito Ya un poquito Nadie Gloria a Dios Gloria a Dios Créemelo Mijo Perdóname A mi el pastor El pastor Dijo que ayer Yo había cogido Otra campaña Que tuve que cerrar Me sentía mal Porque ya el pastor Ya me había dicho Primerito de la campaña Ya tenía bastantes meses Creo que desde el año pasado Y había suspendido Dios me trajo aquí Hay gente que tiene Tres carros Puse para hacer la iglesia He vendido mi ropa Dos veces La computadora Y Dios ha sido fiel Oye y los judíos No quieren venir Le dijo el remanente No quieren venir A edificar Les quiero decir algo Hay muchos predicadores Que solo llegan Al centro de Puerto Viejo Solo miran Las iglesias Que tienen dinero Que le pueden dar Un buen diezmo Pero los que les gusta Edificar los muros Y pasar un ladrillo Eso va donde sea Come en la plaza Se come un arrocito blanco Le dan un caldito Nomás de eso De fideos Pero sienten El gozo de Dios Porque la unción No está en la iglesia grande La unción está en la obediencia La unción está en hacer lo que Dios le agrada En ser edificadores de la casa de Dios Llevar una palabra de Dios Hasta que el pueblo que está caído Se levante Allá gozo de toda su casa ¿Dónde está? No nadie quiere venir Bueno entonces Vamos nosotros Y dice que se levantan Dos demonios Tobías Y Zambalá Pásame un ladrillo Pásame un ladrillo Hay gente que no hace Ni deja hacer Está aquí adentro Está aquí dice Ese color no me gusta Compra pues Tú mismo la pintura Es que hay gente que Todo lo vive criticando No me gusta ese vestido Que tiene la diácono No me gusta No me gusta Entonces No veas pues La verdad que Yo no sé Ni por qué vine Tú vienes aquí Porque el que viene aquí Es porque Dios Lo trajo a esta casa ¿Cuántos son de aquí De Pico Asá? ¿Cuántos saben Que Dios ha levantado A esta iglesia El pastor Luis Flor? El nombre de Luis En el original Significa Ganador En la batalla Siempre Eso significa en hebreo Y se levantan Dos demonios Y comienzan a hablar A ponerle desánimo Yo estoy seguro Que en medio de la campaña Se levantaron un poco De demonios Para poner desánimo Que no va a pasar nada Que no va a venir nadie Que por gusto Hace esa campaña Mucha plata Me parece a Judas Escucharlo hablar Oiga Los demonios Se levantan Cuando alguien Quiere edificar La casa de Dios La gente Más fácil es Hablar Lo malo Que declarar Lo bueno Pues yo Si soy hombre de Dios Declaro con mi boca Que esta no es la iglesia Donde Dios Los quiere tener Ayúdeno Pastor hoy Hoy que nos fuimos A comer un encebollado Que estaba a mi respeto Ese encebollado Pastor Me preguntaron Que quiere el pequeño El mediano O el grande Y me lo quedé viendo Al hijo De mi hermano Y el niñito Yo quiero el grande Pastor Dos chifres Y rosca Me dijo El niño Yo también Entonces Y vi un poco De terreno Salido por aquí Si hay terrenos Por aquí Bastante Yo estoy seguro Que Dios No va a traer a nadie Dios va a bendecir A alguien En esta casa Para comprarlo Dios te va a bendecir Iglesia A alguien aquí Va a recibir herencia Algo va a pasar Sobrenatural Porque si alguien Tiene el deseo De edificar Juntos lo haremos mejor Solo pásame un ladrillo Y no estemos En oprobio Pero se levantaron Y mandaron cartas Dijeron No van a poder No lo van a lograr No va a pasar nada Yo le contaba Un testimonio Al pastor Que estoy en Galápagos Dando culto Y Dios me dice Cómprame un lugar Le digo Y donde señor Si aquí Es como que tú estás En Estados Unidos Ya todo es carísimo Sale a buscarme Un lugar Primero para hacer culto Estábamos en una célula Le digo señor Pero como se aquí Traer una cosa Desde allá para acá En un barco Te cobran alta plata Y quieres que levante Un culto Alquílame Un pedacito De ahí hasta acá Vale 800 dólares Y Dios me dice Que le alquilen La parte baja Yo salgo Le digo hermano Vamos a alquilar Le digo así Pero como No sé Salgo a caminar Y comienzo a mirar Y pregunto 400 de la parte alta 600 más abajo Yo dije Para acá vale 800 Y estoy parado así Y se me acerca un abogado Y me dice Pastor ¿Qué hace aquí? Estoy buscando un lugar Para alquilarlo Ya para hacer el culto Este es que está aquí Pero le digo No dice nada Ya vengo Llamó al dueño Me dijo ¿Qué quiere? Quiero alquilar aquí ¿Cuánto tiene plata? No tengo mucha plata Le digo Ya déme 600 Y haga el culto esta noche Me dice así Ya le digo Que salí a buscar Deme 400 No me está escuchando No tengo plata Deme 200 Mire Oiga Escúcheme Deme 100 No se lo voy a regalar Tampoco me dice así Haga el culto esta noche Ya que recién estamos comenzando No quiero que haga el culto Entre Ronald ¿Sabe qué pasa? Lo que entro Era una iglesia Con púlpito Ventilador ¿Qué pasó? Mi hijo Hace dos años Quiso ser pastor Dejó esto botado Y está adorando Y le dije al Señor Si a esta isla llega un hombre A edificarla Yo le regalo todo esto Para que levante un templo Haga el culto esta noche Todo lo que hay La silla Los micrófonos Los parlantes Escúchame bien Juntos lo podemos hacer mejor Tienes que unirte Pues la Biblia dice Que la bendición de Jehová Es cuando el pueblo se une Pues ahí envía bendición Y vida eterna En el monte del monte Regal Todo lo que tiraba Era cuando el pueblo se unía Voy a darle otro ladrillo Dile pásame un ladrillo Pero hay gente Que jamás se une a ayudar Ni a pintar Le dice vamos a pintar Uno aparece Y sin brocha Que bendición es hacer algo Para la iglesia Vea conforme ustedes Si algún día llega ese pastor Así serán sus ovejas Todo lo que usted haga Con su pastor Lo harán con ustedes Créanmelo Cada vez que llegaba Un predicador A la iglesia Y el pastor Le decía ¿Quién lo lleva? Yo lo llevaba Pastor Cuando yo he salido A otra nación Siempre Dios Ha puesto un hombre Con mucho dinero Para llevarme a comer Porque es lo que yo Hacía con los extranjeros Me acuerdo que a la iglesia La pintamos La colaboramos Hicimos Nosotros estamos terminando De pagar 120 mil dólares En un arreglo Y gastamos 300 mil En hacerla Porque es con grada Pero juntos Yo no he podido Solo Y se levantaron Los demonios Para poner desánimo Cada vez que la iglesia Va a hacer algo Satanás se va a mover Ahora dígale Que está lo suyo Pero si estamos juntos Venceremos Es como un hogar Cuando un hogar Está junto Si su esposo le dice Veo la lavadora Años me viene diciendo Lo mismo Y nada Yo no veo nada Usted tiene que unirse La palabra idónea Significa Unirse al equipo La mujer tiene que unirse A ese hombre Que Dios le ha dado la visión Si su esposo le dice Vamos a ayunar Ayuna tú solo Vamos a ayunar Que Dios quiere bendecir Tu hogar Porque el ataque de Satanás Es a los hogares No No sé cómo sea aquí Pero hay mujeres Que los hombres No le pueden decir Nada Puede plantearme Otra camisa No sé si en manavicia Así La pastora ya me dice Así Nehemiah le dice A la gente Miren Ellos pueden hablar Lo que quieran Ellos pueden mandar Cartas Pero voy a decir Lo que Dios me mandó A decir Él está con nosotros Aquí está Dios La unidad La unidad La unidad Pues pollo Ojalá que se lo coma Todo En serio Hay gente que está Solo de cuerpo presente Una vez yo le dije Yo le dije así ¿Cuánto se va a dar infierno? Y una hermana se Entonces Nehemiah dijo Nehemiah le dice A la gente Dios me mandó A decir Que lo podemos hacer Pero unidos Si usted lee El capítulo 13 En su casa Porque es una enseñanza Muy larga Usted va a ver Que vinieron los carpinteros Los que hacían moldura Los que restauraban Todo el pueblo se unió Los que habían quedado Hay mucha gente Que se ha ido De esta iglesia ¿Sabe por qué se fue? Porque estaban con usted Caminaban con usted Pero se fueron De lado de usted Porque nunca fueron De aquí Aquí está el remanente Con el que usted Va a ir allá afuera Y va a tener Una iglesia más grande Aquí está Aquí está el pueblo Que lo ama Y lea el capítulo 3 Y dice Cada uno comenzó Cada casa Dice la escritura Usted léelo Cada casa La casa de Judá Dice Comenzaron a edificar Todos comenzaron A construir Y Nehemiah Cuando ya estaba ahí Nehemiah Un hombre de Dios Le dijo Vamos a tener que hacer algo Con una Pegan Y con la otra Espada Pero yo no sé Pero todos podemos aprender Usted tiene que saber Que usted tiene La capacidad Usted es inteligente Un hermano me dijo Yo no sé predicar ¿Cuántos años Tienes casado? 35 años Eso es cadena perpetua Pues le digo hermano ¿Qué le dijiste tú a esa mujer Para que esté 35 años? Tienes que haberle dicho Y dice la escritura Que se unieron Y comenzaron Pastor En 56 días Todos Los muros de Jerusalén Y Zambalá Y Zambalá Comenzaba a hablar Y dice que no los detenía Porque todos Tenían Un mismo Acuerdo La palabra Acuerdo En el original hebreo Tómale la mano Dile Dile Acuerdo significa Termina Lo que comienzas Cuando alguien Tiene un acuerdo No lo abandona Pastor Lo termina Cuando alguien Tiene un acuerdo Se edifica Los muros Hasta que los vea Levantado Pásame un ladrillo Pero unidos Lo haremos mejor Póngase de pie Por favor Yo quiero darle Gracias al Señor Por este tiempo Estos años De bendición En esta casa Que bendición En esta Hora Quiero que cierren Sus ojitos Por favor Señor Gracias 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 por este Precioso tiempo Señor Desde la parte Adelante Hasta la parte De atrás Que se una La iglesia Más Mucho más Señor Mira con bueno Y cuán delicioso Es habitar Los hermanos Juntos Armonía Es como el buen Olio Que desciende Del monte Hebrón Por la cabeza Baja por la barba Llega la vestidura Y al borde Así Envía Jehová A su pueblo Bendición Y vida Eterna Hay vida Cuando nos unimos Pero hay momentos Que no puedes Levantar Las manos Yo te invito Que la levante Quiero que levante Tu mano Por favor Yo no sé Si te faltan Fuerzas Para edificar Ha pasado Por un proceso Muy fuerte Pero yo quiero Declarar Que hoy Levantas tus manos Para tomar Los ladrillos Y unirte A la visión Que Dios Ha puesto Aquí Hoy Recobras Ánimo Ha pasado Momentos Muy difícil En este ministerio Ha llorado Aún dentro De tu casa Ha habido Guerra Pastor Pero No bajes Tu mano Porque la batalla Todavía sigue Cierre sus ojitos Por favor No lo abran Y dígalo conmigo Cuando levanto Mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace Cantar Cuando levanto Mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto Mis manos Mis cargas Se van Nuevas fuerzas Tu humedad Todo esto Todo esto Todo esto Es posible Es posible Cuando levanto Mis manos Dígalo Levanto Mis manos Vamos con tu corazón Aunque no Aunque no Tenga fuerza Vamos iglesia Levanta tus manos Levanto 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 Mis manos Aunque tenga Tenga mi problema Mi problema Cuando levanto Mis manos Cuando levanto Mis manos Comienzo Comienzo a sentir Mis manos Mis manos Mis cargas Suelta Suelta esa carga Suelta 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 Todo esto Es posible Todo esto Es posible Cuando levanto Mis manos Han habido momentos Que quieres Desfallecer Has visto Los probios Has visto Los demonios Levantarse Has visto Como las cosas No se dan Como tu quieres Has tenido ganas De salir corriendo De la iglesia Pero vengo A decirte De parte de Dios Únete Únete al pastor Comienza a pegar Los bloques Levanta tu mano Pelea la batalla Echa mano De la vida eterna Dios no te llamó Para que retroceda Tú no eres cobarde Tú eres valiente Tú eres un vencedor Tú eres un guerrero Tú eres un gladiador Tú eres un hebreo Cuando levanto Mis manos Comienzo a sentir Una ansión Que me hace Cantar Cuando levanto Mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto Mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Levanta la mano Levanta la mano El señal de victoria Y usted y yo Estamos en victoria En esta tarde Usted llegó aquí A pesar de las pruebas Arrastrando Usted está en victoria En esta tarde Usted es un vencedor Porque los demonios No lo pudieron desanimar Trae en su cuerpo Las marcas del evangelio Usted es un vencedor Usted es un vencedor Aleluya Cuando levanto Mis manos Mis cargas se van Pastor Y la pastora También La pastora También que venga Todo esto Es posible Todo esto Es posible Cuando levanto Mis manos Mejor que no le dijeron Cómo era el pastorado Mejor que no le dijeron Lo que iba a pasar A ninguno Usted es un vallero Se puso una vallero Podía haberse ido Hace rato Usted puede trabajar Secularmente Usted no es inválido Pero nadie Lo ha obligado A estar aquí Usted está Porque ama a Dios Y su esposa Ha respetado eso Porque esta es la casa Que Dios le dio a ella Y pudiendo tener Aquí abajo Más comodidad Pudiendo cada hijo Tener un cuarto Ella ha preferido Encerrarse En una calor Arriba Y tener aire Aquí abajo Eso solo hace Una familia Que ama a Dios Eso solo Alguien que está Entregado Por amor a Dios Eso solo Lo hace alguien Que no le importa Ni su vida Pero grande Será la bendición De los dos Póngale la mano En el corazón En el corazón A su esposo Yo conozco La casa Que quieres Conozco Que como mujer Tienes muchos Anhelos Una cocina Muy grande Y sabes que Prefieres callarte Y no decirle nada A tu esposo Ni a los hermanos De la iglesia Pero la recompensa Para los dos Será grande Tus hijos Van a servirle A Dios Esa es tu recompensa Que los verás Tocando Cantando Predicando Danzando Hablando en lengua Ganando almas Sirviendo a Dios Lo declaro Con mi boca Que cerrarás Tus ojos Pero la promesa Para ellos Estará viva Para los hijos De los hijos Y para toda Tu generación Se hablará De una mujer Que lo dio todo Ahora quiero que Mis hermanas Me quiten Esas Perdón Esas cinco Sillas Que están ahí Y vengan Todos los líderes Para acá Todo Y quiero que Abracen A la familia Pastoral Porque ellos Han sentido Solo Muchas veces Abracen Todo el mundo Quiero que se unen Y abrazan Hagan un solo Círculo Todos abrazados Eso Detrás de este Abrácese Sigan abrazándose Allá atrás Eso Abráce Han visto llorar A su pastor Ha trabajado Hay al hombro Cargando cajas Las dicho El pastor Ustedes varones Pastor aquí estamos No somos muchos Pero aquí estamos Ahora yo quiero Que detrás de ellos La iglesia Vengan a abrazar Todos los que son Todos los que son De la iglesia Salgan y vengan Ponganse alrededor A abrazar Todos los que son Hagan la silla Más allá Por favor Hagan la silla Más allá Cuando levanto Mis manos Tienes un ministerio bonito Tienes un ministerio bonito Eres Como un atalaya De Dios Que le transmites A la gente En esa arte Que te ha dado Para que cuando Hay una palabra Como esta Se lleve No por No por una plata Sino por un reino Pero siento Ronald Que tienes un llamado Especial de Dios Así como es Los dos van a pastorear Los dos Tienen corazón De pastor Y Job Job es un músico Señor mira La iglesia unida Vamos para adelante Lloran con lo que lloran Ríen con lo que ríen Este pueblo Va a ser grande Este pueblo Va a crecer Van a escuchar De este pueblo La unidad De esta iglesia Hoy no ven mucho Pero con mi boca De claro Que todo pico asado Estará en este lugar Alabando Y glorificando Y exaltando Venerando Honrando Honrando El nombre de Jehová Dios de los ejércitos Declaro en esta mañana Y tarde Que si están unidos Que si están unidos Todos llegaremos A la presencia De Dios En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Eso Abraza a su pastor Los invito a los dos A una merienda Esta noche Con el predicador Y el músico Que están A su nombre Pásame un ladrillo Y juntos Lo haremos mejor Primera vez Que predico Amados Que lindo Mi nombre es Eduardo Díaz Simplemente Un servidor de Dios Nada más La gloria De Dios Gracias Gracias